En ese momento yo no era capaz de hablar, no era capaz de mover ni un solo músculo. Pero mi cabeza sí entendía lo que pasaba afuera y sí entendía lo que se hablaba. Todo lo que decían los médicos, todo. No tenía la capacidad para responderles. Esta fuerza me la provee Dios, es Él. La Virgen que me cuida siempre está con nosotros, para mí es Él. Yo estaba en el parque General San Martín, donde estaba compartiendo con amigos, ahí una noche, tomándonos un fernecito. Es algo que se hace típico. Y de repente se borró todo. Yo ingresé al hospital por una herida de arma de fuego en cráneo. O sea, me disparó un disparo en la cabeza. Ese fue el hecho de inseguridad, que yo nunca lo vi, porque los tipos estos aparecen de atrás mío. Sin me dar palabra alguna, uno de ellos dispara un montón. Con la suerte, o mala suerte, o como se quiera decir, que ingresó la bala en mi cabeza, rebotó y ahí quedó. La tengo ahí. Pero a estos chicos yo les quiero agradecer, en realidad, porque me dieron a entender que tengo mucho, mucho para dar. Que tengo mucho por qué agradecer. Y que esta vida es hermosa. En el discurso que hice ahora, me acordé de ellos, pero bien. Nunca me acuerdo mal. Siempre me acuerdo bien y les agradecí a ellos, porque me hicieron entender ellos, que yo tengo mucho para dar. Tengo mucho por qué agradecer. Y tengo mucho por qué luchar. Que la vida misma, a pesar de lo que me pasó, nos pone trabitas. Nos pone, nos juega a cosas. Pero es para ver hasta dónde llegas. Para ver qué tan acá pasó. O sea, en ese momento que hago yo, yo me recaliento. Yo me enojo, mando tal cosa. Pero en un buen tiempo, respiro profundo, bien y pienso. Me recalmo y pienso. ¿Por qué? Porque yo creo que carajeo y todo eso. Porque es una descarga. Uno se tiene que descargar. Y después vuelvo en mí, respiro profundo y le busco la vuelta. Le busco la vuelta a todo, a todo. Una solución a todo. Todo, todo tiene solución. Tratemos a los demás como nos trataremos a nosotros mismos. Muchas gracias.